Hola a todos, bienvenido de nuevo a este canal de cocina. Hoy lo que vamos a preparar es un 2x1, unas deliciosas espinacas con garbanzos. Y ahora os explicaré el 2x1 a qué me refiero. Para ello necesitamos cebollas, aceite de girasol, 400 gramos de espinacas, yo la uso congelada, patatas, un botel de garbanzos y sal. Vamos paso por paso. Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar al fuego una olla con agua, por supuesto la olla express, como ya digo siempre, ahorramos tiempo y dinero. Agregaramos la sal e introducimos dentro los bloques de espinacas. Después vamos a incorporar una patata. Mirad, os digo que son 2x1 porque de esta receta va a salir unas espinacas para los adultos y un puré para los niños. Para los adultos he cortado la patata así, ¿vale? Y estos trozos más grandes son para sacar luego para hacer el puré. Y así los diferenciamos y no tardamos tanto en buscarlos. Bien, tapamos la olla y la dejamos cocer, como siempre. Dejamos que cueza a fuego fuerte y cuando empieza a soplar la olla, le bajamos el fuego y la dejamos 10 minutos. Bien, cuando la cebolla está cociendo este tono amarillito, transparente, le vamos a agregar un puñado de sal. Esto va a hacer que la cebolla sude más. Se es al gusto. Y dejamos freír un poquito más. A continuación, cuando tenemos la cebolla así más marroncita, le vamos a incorporar un poquito de agua para que cueza. Así la cebolla no se requema ni se pasa. La dejamos cocer hasta que se beba el agua. Este es el resultado de nuestra cebolla. Cuando ya la tenemos así, veis que no queda agua, sabemos que la cebolla está lista. La retiramos del fuego y vamos a preparar la olla. Lo que vamos a hacer es sacar las patatas para el puré. ¿Ves por qué os dije que había que cortar las grandes? Así es más fácil de sacar. Sacamos todas. Agregamos también un poco de espinaca. Un poquito, para que le deis el tonito verde. Vais a ver que va a quedar un puré delicioso para los niños y con la misma comida comemos todos, adultos y niños. Y ahora, a continuación, incorporamos la cebolla. Vamos a echar la mitad. La otra mitad la vamos a reservar para los mayores. Cogemos nuestro tarro de garbanzos, las escurrimos y ahora echamos aquí, a las espinacas en la olla, medio bote. Servimos el puré en un plato y yo lo voy a hacer de dos maneras. A uno de mis hijos le gusta con tropezones, añadimos los garbanzos así, porque le gusta encontrarse los trozos de garbanzos. Y el otro no quiere encontrarse nada, entonces cogemos el bote de garbanzos. En el mismo sitio donde hemos batido el puré, agregamos los garbanzos que le queramos añadir, en este caso el resto del bote. Y ahora, cogemos la batidora otra vez y volvemos a batir. Este es el resultado del otro puré, ¿veis? Con los garbanzos triturados. Y a continuación, el otro con los garbanzos. Y ahora nos ponemos las espinacas. Yo utilizo un colador porque así no se escapa. Como veis, yo le echo la cama de la cebolla, me gusta ponerla debajo. Y luego, agregamos las espinacas con los garbanzos y la patata. Luego le damos vuelta y a comer. Bien amigos, este es el resultado de nuestra receta 2x1 de hoy. Espinacas con garbanzos, puré con tropezones o simplemente puré de espinacas. Espero que lo hagáis y que os guste. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.